¡Suscríbete! ¡El trabajador social revisará que la casa sea apropiada para niños! ¡Si no, nos enviarán con la señorita Hattie! Tranquila. Esta casa fue hecha para niños. ¡Bomboquen a las tropas! ¡Oh, Botako! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Uni turned it out for me! ¡Uni turned it out for me! ¡Uni turned it out for me! ¡Eh! ¡Ah! ¡Van a carajo, mi movido! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí me está! ¡Suscríbete! Pero el señor Cruz no ha vuelto aún. Usted debe ser el trabajador social. Por favor, pase. ¡Suscríbete! ¡Shh! Ajá. ¿Qué? Bien. Interesante. ¡Arriba! ¡Y no bajes! ¡Ah! ¡Hola! ¡Fiu! ¡Oh! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¿Eh? ¡Ah! 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 Apropiada para niños. Creo que le gusta. ¡Ah! 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 ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Y desde luego! ¡Maldad! Algunos de ustedes podrán pasar al departamento de investigación donde pasarán el tiempo desarrollando y probando nuevas armas. Otros serán parte de un equipo especial en guardia para atracos y varios terribles delitos. Sea cual sea tu área, aquí en Laboratorios GRU nos enorgullecemos de la seguridad. Un día sin que explote ningún Minion. Si tienes la fortuna de ser seleccionado para cargar bombas, recuerda que aquellas con el mayor potencial de destrucción siempre tienen derecho de paso. Por favor, respeta este importante protocolo. No tropieces. No juegues con las bombas en ningún momento. Solo sigue estas simples reglas y no tendrás nada de qué preocuparte. Ahora ve a trabajar y marca la diferencia. Laboratorios GRU. Somos más que simples colegas. Somos una familia. Después de todo, estamos diseñados con la misma cadena de ADN mutante. ¡Oh, oh, papo, papo! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Woo, oh, oh, oh! ¡Papu, papu! ¡Papu, papu! ¡Pu-la que me voy aquí! ¡Ajai! ¡Sí! Bomba. ¡Ho, po-po-po-po-po! ¡So is it right! ¡Pup-pup-pup-pup-pup! ¡Pup-pup-pup-pup! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Banana! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.